¿Qué pasa en España? La gente viene a enganchar y para darle dos pies al gobierno que lo nuestro nos quiere quitar. La Valladol ha subido las tasas, los impuestos, los toros también. Y de lindo sonríe contento con la banca y las errores. Este gobierno nos va a oficiar, sube la luz sobre los transportes. Sube el EDI y la viajar, si las antochas se cobrarán hasta por mear. Seis millones se han ya de parados y las cifras pueden ir a más. Y nosotros aquí en la princesa, cruzando siempre por la sanidad. Caballero baja las pensiones y la mano nos mata después. Y nos quitan muchas medicinas y las becas, el ministro ve. Ese mariano no tiene altura, recorta todo que no se salva ni la cultura. Que morro tiene la cospedal, con su marido quiere quitarnos la sanidad. Y si los fuentes hicieran justicia, y a los corruptos hicieran pagar. El Estado tendría dinero y seguiría el bienestar social. Seguiremos luchando en la calle, los derechos nos quieren quitar. Las pensiones y la educación, la cultura y la sanidad. Lo quieren todo, privatizar a las empresas que solo quieren especular. Por el Estado, para cobrar lo que acordaron en el momento de contratar. Que se vaya todo este gobierno, que se vaya la libre también. Que se lleven a la botella, a contar en la gente y al rey. Que se vayan todos los corruptos, los ladrones y las de hoy. Y no todos los especuladores, que se vayan para no volver. Que ya la tienen los del PP, dice Mariano que aquí en España ya estamos bien. A todos ellos les iba bien, con el dinero que les ha dado los del PP.